Con un gran duelo entre Cristalum y Guerreros de la Universidad de Sotavento como sello de la casa, fue vino la temporada de la Liga Municipal de Basketball esto, después de un gran duelo visto en la pintura del gimnasio 20 de noviembre, el cual quedaría con marcador de 70-60 a favor de Cristalum decretándose con ello. El nuevo campeonato para esta quinteta que por cuatro ciclos consecutivos se han colocado como los líderes de la competencia. Julio Ibarra, jugador del equipo campeón y quien tendrá que abandonar a los veracruzanos por su integración al Tecte Monterrey que milita. En la Asociación de Básquetbol Estudiantil reconoció el esfuerzo mostrado por ambos conjuntos en esta última serie, pero también habló acerca de la fortaleza con la que cuenta su equipo. La verdad no cabe duda de que tuvimos enfrente a un gran rival, por algo llegaron a la final, no se lo regaló nadie. Somos un gran equipo, yo creo que es lo que hace grande esta familia, fuera de que somos un equipo, somos una familia, la familia Cristalum. Ahora sí que todos nos apoyamos y por algo somos tetracampeones y vamos por el quinto. Para Ricardo Cruz, el obtener un campeonato es un gran logro grupal, pero aparte de ello lo más importante es poder brindar un espectáculo en el deporte ráfaga. Pues un logro individual pero a la vez como equipo, es algo que se trabaja para poder llegar hasta aquí. Yo creo que todos los que vinieron se llevaron un buen espectáculo y ojalá que siga así el básquetbol. El campeón canastero Dominic Burgos, integrante del equipo universitario, resaltó ante todo la excelente campaña que se tuvo misma que los orilló a estar en la gran final. Sí, por la verdad nos estuvimos muy contentos por haber llegado hasta la final. Este es el objetivo desde el principio de la temporada y pues desgraciadamente tuvimos un segundo lugar, pero es muy bueno. Para más deportes, Enrique Martínez.